Hola chicas, les quiero mostrar cómo es que llegan los correos para robar tus cuentas. Tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de YouTube. Aquí dicen que son de Shane. Aviso de colaboración de Shane. Pero como nos damos cuenta que es un invento y un intento de robo, le picamos aquí abajito y ahí dice, ¿quién creen que manda esto? Manda Shane Parnell ship colaboracioninfo arroba gmail.com No chicas, no se dejen engañar. Las colaboraciones, siempre el dominio va a ser la marca. Por ejemplo, en lugar de gmail, debería de decir shane.com Siempre, 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 entonces no se dejen robar y obviamente esto.